¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ayer estábamos comentando la última hora sobre el cuñado de la reina Leticia, marido de Telma Ortiz. Y bueno, vamos a ver exactamente qué habría sucedido. Para poneros un poco en situación, los que no os hayáis informado ayer y qué novedades traemos en el vídeo de hoy, bueno, básicamente que el otro cuñado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Aunque bueno, lo de Jaime del Burgo es bastante raro. Fue el cuñado, luego novio, luego cuñado, luego amante. Una situación bastante un poco extraña. Sigo diciendo lo mismo que digo en todos los vídeos. Esto no lo ha podido demostrar nadie todavía a día de hoy, ¿vale? Pese a que a Jaime Peña Fiel y a Jaime del Burgo estén intentando tirar a la reina Leticia, todavía no se ha demostrado nada. Las cosas como son, me gusta ser justo. Y bueno, vamos a ver un poco la última hora, ¿no? Primero la información que dábamos ayer, bueno, que el cuñado de la reina Leticia va a sacar un libro en varios días. Va a estar en la feria del libro y ya hay nueva información. Y es que parece ser que en esta feria del libro, en la cual, bueno, pues va a publicar, como decía el marido de Telma Ortiz, un libro llamado El Cuarto Anillo, El Cuarto Poder creo que era, ¿no? Creo que tengo la foto por ahí. El Cuarto Poder creo que era. Y bueno, vamos a ver exactamente de qué va y por qué hay tanto nerviosismo. Al final hay mucho nerviosismo en Casa Real. La reina Leticia se dice que también, precisamente por eso, qué va a contar en ese libro que sea tan incómodo para la familia. Así que, si os parece, mi gente, comenzamos. Y bueno, mi gente, vamos allá. Vamos allá con esta última hora. Bueno, primero para ponernos en situación los que no os hayáis informados, básicamente, ¿no? El cuñado de la reina Leticia publica una novela con la editorial Viguesa Agueiro. Es una... Aquí ya es una pista, ¿no? El hecho de que sea una editorial pequeña, casi familiar, y que no haya conseguido una gran editorial, es quizás porque comenta algo de la Casa Real. Hace alusión a la reina Leticia, al rey Felipe, con el que se lleva bastante bien parece ser. Hace alusión, porque ¿por qué no ha elegido una editorial que, seguramente, por ser quien es el cuñado del rey Felipe VI, hubiera conseguido una editorial potente? ¿Por qué una editorial potente...? Abro ahí el abanico de posibilidades y pregunto un poco al aire y a vosotros y vosotras para que me respondáis, ¿no? ¿Por qué no ha accedido ninguna editorial fuerte a, bueno, emitir el libro del irlandés Robert Gavin Bonnard, llamado El Cuarto Poder? Esa novela, bueno, pues a mí me llama poderosamente la atención. Bueno, el cuñado de la reina Leticia, Robert Gavin Bonnard, pareja de Telma Ortiz, presentará la próxima semana en la Feria del Libro, ¿vale? Para poner un poco en contexto de Madrid, su primera novela titulada El Cuarto Poder. El libro ha sido publicado por Ediciones Agueiro de Vigo. Ya os digo, una... No sé, una empresa bastante pequeñita, ¿vale? O sea, nada conocida ni nada. Bueno, la obra, según el texto de presentación, es una ficción sobre geopolítica, pero claro, siempre la política está un poco relacionada, ¿no? Bueno, de hecho, habla del poder de las élites, el modelo económico... Aquí sí puede entrar, cuando se habla de política, aquí sí puede entrar la Casa Real, ¿no? Al final, es un poder un poco independiente, pero que también está un poco supeditado. Bueno, no hace falta recordar que el rey Juan Carlos y el rey Felipe, pues hacen permanentes visitas a otros lugares y consiguen para España muchos contratos, con lo cual, para mí, la Casa Real siempre, de algún modo, está vinculada a la política, ¿no? Aunque sean apolíticos, ¿no? A la hora de pronunciarse, de votar y demás, pero no es menos cierto que al final también influyen en la economía española. En este caso, cuando estamos hablando de la economía, de la realeza española, ¿no? Donde un grupo con una agenda para reescribir la historia del dinero intenta poner fin a la hegemonía del dólar estadounidense y reemplazarlo con una nueva moneda digital. Bueno, imagina por un momento que el banco te informa que eres responsable de la deuda de tu difunto padre y que después de que tu familia venda todos tus activos, todavía debes millones. Tal es el predicamento de Matt Maguire, el protagonista de la novela, obligado a ir a Acra, gana e intenta recuperar el control del único activo que queda en su familia, una mina de oro. Allí se encuentra con personas muy poderosas, pero peligrosas en última instancia. Avanza la sinopsis de la novela que saldrá a la venta el próximo 6 de junio. Claro, lo que yo no sé es si en el prólogo, por ejemplo, pues va a hablar, yo que he aprendido tanto, por ejemplo, algo así que podría ser, yo que he aprendido tanto de las monarquías, de la política, que soy irlandés, pero que he vivido en el Reino Unido, pero que también he vivido en España, que vivo en España, reside desde el año 2019 en la capital de España, pues evidentemente todo esto puede indicar o ser indicativo de que sí, de que puede hablar de ella, ¿no? De hecho, fijaros cómo titula en Blau este artículo, que dice lo siguiente, Leticia Fatal, gesto impropio dedicado a su cuñado que disgusta mucho a su hermana Telma. ¡Guau! La reina Leticia, después de estar presente en un acto que le lame un pie, pero que le toca hacer por el cargo el día de las Fuerzas Armadas, bueno, hablando en sentido un poco, como que el pie lo tiene fastidiado, ¿no? Al lado de su marido y rodeada de trajes militares y banderitas españolas y algunas republicanas como la que le colgó un valiente vecino de Oviedo, ahora tiene marcada en rojo una cita que le pitufa mucho más a la asturiana, los actos rancios con tufo de Naftalina, que a menudo dice de presidir al lado de Felipe, no le interesa en lo más mínimo, bueno, eso dice este articulista, yo realmente no veo que esté a disgusto en los actos oficiales, de hecho la veo como que está en su salsa, ya sea por la ropa, siempre se suele decir que a ella le gusta lucir y tal, yo no sé si es por el modelo o porque realmente le gusta ser reina, pero yo no la veo disgustada, de verdad, es que hay veces que esté, este medio digital un poco amarillista, ¿no? Bueno, pero hacia finales de mayo, principios de junio, tiene lugar una cita que le llena de orgullo y honda satisfacción, en alusión, ¿no?, a su querido suegro rey Juan Carlos, un acontecimiento que le emociona y que no se pierde nunca, casi siempre sola porque no costa que su marido Borbón, eso de la lectura le quite el sueño. Hablamos evidentemente de la Feria del Libro de Madrid, bueno, seguramente al rey Felipe pues le guste informarse, es que tiene que leer bastante, o sea, lo que hace el rey Juan Carlos en su momento, lo que hace el rey Juan Carlos y lo que hace a día de hoy el rey Felipe, lo primero que hace con el café es trincarse las tres o cuatro periódicos más importantes nacionales y algunos internacionales, o sea, con lo cual yo creo que el hombre no tiene mucho tiempo para leer, para leer, ¿no? O sea, que como lector lee todos los días, otra cosa es que no lea libros, a lo mejor al uso, que tampoco lo sé, lo desconozco, ¿no? Bueno, lo que viene a decir este artículo es que Leticia se siente en su salsa rodeado de libros visitando paradas y yendo a casa cargada de ejemplares que le regalan algunos editores autores deseosos de que la reina tenga en su mesilla de noche alguna obra suya y ya no digamos si la recomienda. Queda poquito para que se inaugure una feria en la capital española, un acto que es de los preferidos de la monarca y que ya echaba mucho de menos porque el año pasado estuvo ausente de la edición celebrada con motivo de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo. Y lo que había pasado años atrás, con todas las restricciones pertinentes por el tema del bicho, la reina irá a la inauguración como está fijado en su agenda y a lo mejor lo hará otro día de incógnito como ha hecho otros años, como recordaréis, ¿no? Con la princesa Leonor, como ha hecho otros años, pero eso no se sabe, explican fuentes próximas a palacio, a monarquía confidencial. Bueno, lo que sí se sabe es que Leticia, por muy incógnito que vaya, no estará en una de las presentaciones más esperadas y aquí viene otra vez el cuñado, y es que, ¿saben quién presenta libro o una novela para ser más escaso? Ni más ni menos que Robert Gabin Bonar, el cuñedísimo de la reina, la pareja de su hermana Telma. Leticia y ella siempre se han llevado bastante bien, de hecho, incluso fue curioso, por decirlo de alguna manera, que después de salir con Jaime del Burgo, a Leticia le pareciera perfecto que éste se casara con su hermana. Ahora ya hace un tiempo que Telma está con el abogado irlandés, ex de Sharon de The Course, bueno, era la violinista con la que estaba casada de The Course, el famoso grupo irlandés, y quién nos iba a decir que Gabin Bonar tenía un escritor escondido dentro suyo, es decir, que él no es algo que suele acostumbrar a hacer, pero bueno, esta pequeña productora, editora, le ha producido el libro. Ahora pondrá su obra, mucha curiosidad, por saber qué dice, presenta libro en sociedad, el próximo miércoles 5 de junio, es decir, en tan solo 6-7 días, hará lo mismo en la feria del libro. Todos atentos, pues, a la presentación del Cuarto Poder, que así es como se llama, aquí tenéis ya la portada. Bueno, creo que eso del cordón entrelazado, creo que como que ya lo he visto por ahí, no me acuerdo dónde, ¿no? Y se pregunta este medio digital, todos, no, Leticia no tiene ninguna ganas de coincidir con su cuñado, y estar presente en la presentación del libro, según el mencionado medio, ni que sea para que le firme y dedique el libro, hemos podido saber que la reina Leticia, según Emblau, no coincidirá con su cuñado en un día tan especial para él, y es que tal, como leíamos en Vanitatis, la reina Leticia manifestó cierto temor a que el libro pudiera usarse como arma contra la casa real, en cambio su marido Felipe se, bueno, diría, ¿no? Felipe, que mantiene muy buena relación como su cuñado, lo vio como algo interesante y hasta divertido, es decir, que él cree que no va a escribir nada que tenga que ver, tendrá la confianza de que ha hablado con él, o lo que sea, por lo visto si se lleva bien con él, seguramente con una llamada de teléfono lo habrá solucionado, en plan, oye, ¿todo bien? ¿o cuentas ahí algo nuestro? No, 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 nada, perfecto. Bueno, a Leticia no le hace ni puñetera gracia el tema, y eso que la novela de Leticia, de Gavin Bonar, llegó a manos de los reyes hace unos meses, motivo por el cual los monarcas ya han tenido tiempo de ojearlo, de ahí que a Leticia no le haga gracia parte del contenido, por si se les gira en contra, detalle feo que no gustará a su hermana Telemann, no entiendo si en teoría tienen el libro y saben que no van a hablar nada, no tienen por qué temer a nada, ¿no? En fin. Bueno, mi gente, nos enteraremos el día 5, el día 5, pues bueno, estaremos al tanto de poder bichear un poquito la novela, así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.